Bueno, contanos por qué viniste aquí al obelisco en este momento. Bueno, buenas tardes. Yo vine acá. Nosotros venimos, los bolivianos, para dar la fuerza a Leo Morales, que como entró Camacho, como un dictador, y Carlos Mesa. Bueno, hay muchos masacres allá en Bolivia y en La Paz, como pueden ver, hay bastantes tensiones y heridos. Y muertos, bueno, nosotros no queremos que regrese la derecha, porque nosotros, la verdad, con la derecha tenemos 2003, que yo estaba allá en Bolivia, que hubo mucho masacre. Y había muchos muertos y no queremos que regrese la derecha para saquear nuestros recursos. Nosotros, con Leo Morales, hace 13 años, nosotros vivimos un buen establecimiento, que es estabilidad, sería en este caso económico. Desde ahí hay trabajo, desde todo, y nosotros queremos que siga el proceso de cambio. Y nosotros damos la fuerza a Leo Morales, que nosotros desde Argentina somos muchos, que la verdad, nosotros, este es para mí, es perdonable lo que hicieron los de la militar, los estes, como se llaman los policías, que dieron la espalda a Leo Morales, eso sería. Muchas gracias.